ok por F-150 2004 se le instaló un paineer sin cd sin modín el bluetooth aquí está no trae cd y este suena recio esto que yo había soñado eres tu cara gracias y le pusimos uno del paletero de aquí luego otro acá que madre uy aquí está este es para apagarlo ya no se oye detalles que llenan de amor ahí ya no se oye si si y ahí o no ahí está ese ese si ahí está prendido wow está para ver ahorita ok ok entonces para arriba está apagado ahí está apagado ahí está apagado ok 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 ahí está apagado ok 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 ok